Muy buenas chicos y chicas, hoy estamos con un nuevo vídeo, digamos así, es un nuevo vídeo bastante especial porque estoy con uno de mis suscriptores a los cuales, pues bueno, se le va a hacer admirar dentro de muy poquito. Bueno, él les va a saludar y después continuaremos hablando sobre la partida que vamos a hacer ahora. Bueno, coméntanos qué vamos a hacer hoy, cómo vamos a jugar, cómo nos planteamos el campo de batalla, por favor. Bueno, este, es mi primer vídeo con el, cómo podría decirse, con, yo soy un sub de él, que lo conocí en un vídeo, pero hoy día vamos a hacer un vídeo súper corto de Warface, en el cual vamos a tratar de pasar una misión, la cual consistirá en matar a los enemigos que se encontrarán siempre arriba, o, si no, tendríamos que, normalmente, tendríamos que quedarnos en el avión o en el helicóptero para tratar de que no los maten, es lo más, es lo principal, que no los maten. ¿Conoces el campo de batalla? ¿Qué nos puedes decir de él? Eh, no, no lo conozco. Vale, perfecto, pues una vez que se haya cargado, chicos, comenzaremos la partida y a ver lo que nos depara. Ya, aquí ya está cargado. Bueno, chicos, nosotros empezamos ahora con la partidilla, a ver cómo nos va a ir. Esto es un mini-live, ya me están disparando, hay que cubrirse. Aquí, cabrón, vale, vale. ¡Cúbrete, cuérete, cuérete, que hay uno arriba! ¡Ah, sí, sí, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Oh, Lolo, ese que ha sido! ¡Hostias! ¡Uh, que lo mato, que lo mato, que lo mato! Vale, 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 mira, 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 esa ha sido buena, ¿eh? Me ha pasado en la cara, la vi. Vale, ¿dónde está? Creo que acá hay uno arriba. No lo veo. No lo veo. ¡Uff! Creo que estaba disparando sin querer al compañero. ¡No, no, mira, 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 mira! Se llena, se llena, se llena. Vale, perfecto. Acá, 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 acá. Sí, sí, sí. Voy a tener el sniper de acá. Vale, perfecto, uno menos. Bueno, bueno, bueno. Dos kills. ¿Cómo te has cubrido ahí, eh? Muy buena, muy buena. ¡Eh, cuidado, cuidado, por tu izquierda! Derecha, perdón. ¡Eh, eh, eh! Toma, toma. ¡Ah! ¡No, que no, que no, que no! Ustedes son demasiados, ¿eh? Uno, menos. ¡Que no! ¡Ah, he muerto, he muerto! Es que el sniper me ha matado. ¡No, que no, que no, que no! ¡Toma! ¿Cómo que no? Sí, 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 han muerto, sí. ¡Uff! ¿Qué? ¿Me revives o...? Bueno, no, pues, pues, revivir. ¡No, que no me queda! No juegas que te he matado a ti también. ¡Me ha matado! ¡Putada! ¡Que me ha matado! Que ahora mismo quedas las... Splish Goon, o sea, que... ¡Las, eh, las, eh! ¡Él es muy bueno! ¡No, ni tanto! Eso está bien, no, no, sí. Va con pistola, pero bueno. Pues vaya fall que hemos hecho, chavales. Nos vais a disculpar, pero bueno. Es también... ¡Fail! ...los nervios del life, o sea, que no hay problema. Estos son gajes del oficio, y más en un juego como el Warface, que no sabes lo que te puede parar. Es un tipo COD, o... Mira, aquí lo mataron. No, lo mataron. Bueno, es normal que lo mataran, vamos a ver. Es que, estando solo, es imposible de aguantar, claro, obviamente. Vale, ahora, pues, ¿cuál queda? Lo que hay. Que se te amontonan, se te amontonan, adivinan, ¿todo va a matarte? Sí, la verdad que básicamente sí, bueno. Vamos a tener que... A volver a jugarlo. Pero lo que hay que hacer es... Salir... Y esperar que ellos vengan a ti, porque no irán... Bueno, chavales, después del file, vamos a intentarlo de nuevo. Esperemos que esta vez sea la definitiva y podamos pasar la primera fase. Ya que la segunda la grabaremos en un siguiente gameplay. Bueno, como podéis comprobar aquí, ya estamos empezando. Vale, uno muerto. Primera sangre, ¿eh? Sí, 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 la verdad que sí. Bastante bien, ¿eh? ¿Dónde están disparando? Pero... A la derecha. Mira el espaldero de acá. Ah, vale, que ya estamos, perdona. Hostia, yo pensaba que... Perfecto. ¿Mueras? ¿Qué hace? Mira que tú veo que... ¡Uh! Mira, 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 uh! ¿De dónde ir? Yo creo que tenemos que permanecer unidos, ¿eh? La verdad. Si permanecemos unidos... Claro, es porque si permanecemos... Mira, hay un sniper, pero... Creo que se fue. Si permanecemos unidos, los matamos fijo, te lo digo yo, ¿eh? Y ahí... ¡Uff! ¿Qué pasa si que hace? Vale, dos menos. Perfecto. Viene, 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 viene. A ver, va. Vale, muerto. Sí, 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 avanzamos, avanzamos poco a poco, aunque sea. Y aquí yo me he quedado acá porque... Última vez me mataron acá. Ah, no, espera, espera. Sí, sí, a mí me... A mí me mataron justo... ¿Lo ves? ¿Qué hijo de... Veo yo en el sniper y me voy a matar. Te han matado. Puta madre. Dios, 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 Dios. ¿Te matan? No, no, no. Ah. Triple kill. Es que no hago casi nada de daño con este arma, ¿sabes? ¿Los cabrones? ¡Hostia! ¿Sabes lo que me está pasando? ¡Uh! ¡Me mató! ¿Sabes lo que me está pasando? Espérate. ¿Te acuerdas lo de esta tarde? ¿Qué cosa? ¡Mierda! El arma, el arma que no se está recargando. Ahora se recarga. Vale, seis kills. ¿Dónde llevo yo? Siete. Se salió bastante bien el juego, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, cinco kills. Me cubro, me cubro. Ocho kills. Me cubro. ¡Uh! Que me lleva muy poca bala, me lleva muy poca bala. Recarga, recárgame. A mí también. Vale, perfecto. Recargo. Recargame bala. Segundo. Ah. Vale. ¡Puta, puta, puta, puta! ¡Me están dando fuente! ¡No me quedan bala, no me quedan bala, no me quedan bala! ¡Puta! Estamos pasando la canuta. ¡Dame bala, dame bala! ¿Cómo se te daba? Es que no me acuerdo yo. ¡Hostia! El cinco y con el primer click. ¿Cinco F5? Vale. No, con el cinco, con el primer click. ¿Ya? Con el primer click, pero encima mío. Ya. Ya, gracias, gracias, gracias. Vale, vale, vale. Te sirvió, ¿no? Perfecto. Nunca superhace esto. Vale. Vamos a continuar. Pero... No sé dónde. ¿Te cargamos? No sé dónde es... Ahí está el checkpoint, checkpoint, checkpoint. ¡Oh, mira este cabrón, chaval, chaval, chaval! ¡No, no, no! ¡Que te matan, que te matan! ¡Claro, ya! ¡Que te matan! ¡Menos mal! ¡Hostias! No es mal que me he protegido, ¿eh? ¡Fua! ¡Lol! De la que te ha salvado. ¡Fua! No lo vi, tío. O sea que... Me ha venido súper... Súper cómodo, ¿eh? Sí. ¡Uf! ¡Qué buena, eh! Ahí como lo has visto venir. No, 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 no. Mira, mira, mira. ¡Cubre, cubre, 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 cubre! ¿Dónde está el sniper? Te curo, te curo, te curo. Creo que está... No, 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 me cure. ¡Mato! ¡Mato! ¡Ah, mira el cabrón! ¡Mato! ¡Muere! Ahí está muerto. Está muerto. Vale, el checkpoint. Mira, acá ya hay otro, parece. No, no hay otro. ¡Uf! ¡Epicísimo! Espérate, ¿dónde está? ¿Checkpoint? Creo que está el checkpoint, no. Sí, está el checkpoint. Vale. Voy a activar esto. Perfecto. Vale, se supone que... ¿Quién tiene que activar lo que es? Ah, vale, perfecto. No, ya lo activé. Ah, vale, muy bien. No, 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 no. Vale, muerto, muerto, muerto. ¿No? ¡Muere! ¡Uh! ¡Mierda, tío, qué dices! ¡Uf! ¡Uf! Vale, vale, perfecto. Casi la lío. ¡Qué buena! Toma, 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 toma. Va, eso sobraba. Muerto. ¿Muerto? Eh, de la derecha, derecha. Mira, mira, mira. Cubre, cubre. Tengo balas, puta. Me mata el... Ya, me maté al de la lanza de azúcar. Toma. Toma. No, y que siguen apareciendo. ¡Retirada! Vale, 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 vale. Va bien, va bien, va bien. Necesito munición. Ya. Ya, ya, ya. Aquí está. Listo, listo, listo. No, 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 no. Cuidado, cuidado. Me mata, me mata. Es que es imposible. ¡Mierda! Recarga rápido. Ah, tío, morí. ¡Puta madre! No, pero es que no pude aguantarle al final. Me arregló muy lento. No, que de mal. Bueno, pues después de haber fileado este gameplay, la verdad que vamos a dar punto y final a lo que es este primer gameplay. El mayor fail. Bueno, no pasa nada. Es también la primera misión juntos. También primeras impresiones en un gameplay común, así por decirlo, multijugador, con amigos. Con lo cual, pues bueno, en el próximo gameplay intentaremos hacer lo mejor posible. Y bueno, chicos, recordad que va a haber más series de lo que es este juego, Warface, ¿vale? Que está free to play en Steam. La podéis descargarlo, me podéis añadir a mí. Soy BunnyTance. Mi colega que es JaviRayita15 y SplashGun. Bueno, nos podéis añadir, podemos jugar juntos, podemos hacer gameplays. Y comentar también. Bueno, nada más por hoy. Suscribiros, darle a like, comentad y nos vemos en la próxima.